Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Al fin llegaron los reyes de oriente. Parece que todos los niños están muy contentos por verlos. Todos menos uno, el pequeño Quique, los ve con recelo desde la lejanía. Se esconde entre la gente para observarlos, porque sabe que esta noche es la noche que tanto ha estado esperando. Quique ansiaba unos patines, toda la vida los había querido. Y sin embargo, lo que encontró el año pasado eran unos simples calcetines. Al principio pensó que tal vez la dichosa crisis había dejado sin un duro a los pobres reyes. Pero luego vio que Donovan, el niño pijo del barrio, le habían traído de todo. La nueva videoconsola, unos esquís, un iPad y un equipo de pádel para jugar cada domingo. ¿Entonces? ¿Por qué? ¿Por qué no le trajeron los patines? ¿Tan difícil era traer unos patines? Si a ese niño, que siempre se está portando mal, le trajeron de todo, ¿por qué no sus patines? Era inentendible. Y eso que se había portado muy bien, todo y que no paraban de pasarle cosas malas. Por ejemplo, su papá se marchó de casa sin decir casi ni adiós. Y desde entonces, su mamá estaba muy triste y a veces lloraba a escondidas. Además, perdió su trabajo y se empezó a notar en casa. Y él siempre se portaba bien, un poco en esos problemas. O sea que no es justo. Todos los niños de su clase tienen unos regalos. ¡Vaya regalos! Y él solo pedía unos patines. Y le dan unos calcetines. O a lo mejor lo escribió mal y lo entendió mal. No, 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 no. Le han traído unos calcetines. ¡Son malvados! Se van a enterar. ¡Vamos que así se van a enterar! Ya es la noche de reyes y Kike está a punto de preparar su venganza. Primero colocará un cubo lleno de pintura blanca encima de la ventana. Después pondrá unas cuantas chinchetas en el suelo, seguido de un fino hilito, con una campanita para que cuando entren ellos y tropiecen, la campanita lo despierte y los verá. En el salón, en el suelo, llenos de pintura y con el culo lleno de chinchetas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora se va a dormir un ratito y cuando oiga la campana se irá corriendo a ver a sus amigos, los queridos reyes magos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dormido? Pero no oyó la campana en toda la noche. Seguramente se habría despertado. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Eh? ¿El salón? Solo hay un poco de pintura en el suelo, pero no está ni el hilo. Además han dejado un regalo. Vamos a ver qué va a ser esta vez. ¿Unos calzoncillos? Hay una nota. Aquí pone, espero que te combinen con los calcetines del año pasado. ¿Encima? Eran sus patines. Sus patines los que tanto había deseado. La verdad es que este año los reyes han portado muy bien. Porque además de sus patines, a su madre le han regalado un nuevo trabajo. Y ahora las cosas van a ir muy bien. Pero que muy bien. Pero una cosa siempre tendrá Kike en mente. ¿Qué es lo que pasó en esa sala? ¿Cómo es que los reyes no tropezaron o tropezaron? ¿Y cómo hicieron desaparecer el hilo y la campana? ¿Y cómo no despertaron a Kike? Eso es algo que nunca sabremos. Y nadie sabrá. O quizás sí. Podríamos preguntarle a la madre de Kike. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Gracias!